Queridos hermanos, bienvenidos a esta santa y muy santa celebración. Es el segundo día del Tríodo Pascual y vamos nuevamente a contemplar la pasión y muerte del Señor. Vamos a adorar la Santa Cruz y vamos a develar el Cristo sufriente, aquel Cristo, aquel Jesús que dio la vida por nosotros. Les invito a con mucha fe participar de ella, a pedir perdón a Dios sincero de nuestros pecados, que nos lleve al arrepentimiento. El arrepentimiento es proponerme firmemente no volver a pecar. En breves momentos vamos a dar inicio a esta santa ceremonia. Tiene algunos gestos, algunas oraciones muy particulares, muy especiales, sobre todo en la entrada, en la procesión, el sacerdote tendrá que postrarse en el suelo como signo de reverencia, de honor por la muerte de nuestro Señor. Luego invito para que una vez el sacerdote postrado, habrá silencio. No habrán cantos, habrán algún canto muy particular, pero en ese momento de silencio invito a que oren por los sacerdotes y que esa forma de postrarse el sacerdote es postrarse en señal del amor a Dios y que todos juntos, aunque no lo hagamos, podamos, junto con el sacerdote, rendir la debida reverencia. Bienvenidos, hermanos, a esta santa celebración. Participemos con mucho amor, con mucho recogimiento. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón, de mis delitos límpiame, Señor. Gracias. Nuevamente, queridos hermanos, nos han quitado la energía eléctrica en nuestro país. Esa es la situación que nosotros vivimos ante la situación política, ante la situación económica y social que estamos viviendo. Y bueno, tratamos de iluminarnos con lo que podemos para hacerle llegar esta hermosa celebración, este segundo día del Trido Pascual. Oración. Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado, que alcanza a toda la humanidad. Concédenos a asemejarnos a Él y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos ahora, hermanos, a la escucha de la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Miren, dice el Señor. Mi siervo coronará su obra y será glorificado y enaltecido en gran manera. Muchos se espantaron de Él al verlo tan desfigurado y sin aspecto humano. Pero también se admirarán muchas naciones y los reyes quedarán mudos de asombro. Al ver algo nunca antes sabido y descubrir algo inaudito. ¿Quién irá a creer esta noticia? ¿Quién reconocerá aquí el brazo poderoso del Señor? Él dispuso que su siervo creciera como planta débil, como raíz que brota en tierra seca. No tenía presencia ni belleza que se echara de ver. Su aspecto no tenía nada de atrayente, despreciado y rechazado por los hombres. Hombre agobiado de dolores, acostumbrado al sufrimiento, daba horror mirarlo. Lo despreciamos. No lo tuvimos en cuenta y, sin embargo, Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había castigado, herido y humillado, pero fue nuestra rebeldía la que lo traspasó. Nuestra culpa fueron las que lo destrozaron. El castigo que nos trae la paz lo sufrió Él. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nos extraviamos como ovejas, siguiendo cada uno su camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él toda nuestra maldad. A los malos tratos se sometió humildemente, sin abrir la boca. Guardó silencio, como cordero llevado al matadero, como oveja cuando la trasquilan. Sin protección, injustamente se lo llevaron. Nadie se preocupó de su destino. Lo excluyeron del mundo de los vivos. La rebeldía de su pueblo le dio muerte. Lo enterraron junto con malvados. Con gente perversa lo sepultaron, aunque no cometió crimen ninguno, ni se encontró engaño en su boca. El Señor quiso agobiarlo con el sufrimiento, mas como Él se entregó en reparación por los pecados, tendrá larga vida, verá a sus descendientes y llevará a buen término los designios del Señor. Después de los trabajos de su vida, volverá a ver la luz y el conocimiento de Dios los saciará. Siervo inocente del Señor, librará del castigo a los demás, cargando con las culpas de ellos. Y Dios le asignará un puesto entre los grandes y con los poderosos tendrá parte en el triunfo. Porque se entregó a la muerte y lo contaron entre los malhechores y soportó el pecado de la multitud, intercediendo por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos. El espanto de mis conocidos me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo. Tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un sumo sacerdote superior a los demás que atravesó ya los cielos. Por consiguiente, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. No tenemos un sumo sacerdote insensible a nuestra debilidad. Al contrario, Jesús se sometió a toda clase de pruebas como nosotros, pero sin pecar. Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la gracia para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Cristo, en los días de su vida inmortal, a grandes gritos y con lágrimas, ofreció oraciones y súplicas a Dios, que podía librarlo de la muerte y se hizo escuchar por su piedad filial. Era el Hijo, pero sufrió para saber lo que es la obediencia. Y así, sacerdote consumado, se convirtió en fuente de salvación eterna para todos cuantos le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se hizo por nosotros obediente hasta la muerte y a una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Salió Jesús de la sala donde había celebrado la última cena con sus discípulos y se fue con ellos al otro lado del torrente Cedrón y entraron a un huerto que había allí. Judas, el traidor, también conocía ese lugar porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, acompañado de la tropa y algunos sirvientes cedidos por los sumos sacerdotes y los fariseos, fue al huerto con antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscan? Ellos le contestaron, a Jesús, el de Nazaret. Él les dijo, yo soy. Judas, el traidor, también estaba con ellos. Apenas les digo, Jesús, yo soy. Retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús les preguntó otra vez, ¿a quién buscan? Ellos le dijeron, a Jesús, el de Nazaret. Jesús respondió, ya les dije que soy yo, de manera que si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse lo que había dicho, no dejé que se perdieran ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un tajo le cortó la oreja derecha a un esclavo del sumo sacerdote. El esclavo se llamaba Malco. Entonces le dijo Jesús a Pedro, guarda la espada, yo tengo que pasar el trago amargo que me dio mi padre. Entonces la tropa con su capitán y los sirvientes y las autoridades judías pusieron preso a Jesús, lo ataron y se lo llevaron primero a don Deanás, el suegro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote de ese año y fue el que dijo a las autoridades judías que más valía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo se fueron detrás de Jesús. Ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote. Mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta, entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él respondió, no soy. Los esclavos y los sirvientes habían encendido brasas y estaban allí calentándose porque hacía frío. Pedro se quedó con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús le respondió, yo he hablado en público delante de todo el mundo. Yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. No dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que han escuchado mis palabras. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, un sirviente que estaba allí le dio una bofetada a Jesús y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si hable mal, muestra en qué está lo malo, pero si hable bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado a donde el sumo sacerdote Caifás. Pedro seguía allí calentándose. Entonces le preguntó, ¿no eres tú también de los discípulos? Pero él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los esclavos del sumo sacerdote pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja le dijo, yo te vi en el huerto con él. Pero Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó un gallo. De donde Caifás se llevaron a Jesús al pretorio, había amanecido, pero los que lo llevaron lo entraron al pretorio para no quedar impuros y poder así comer el cordero pascual. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué acusación tienen contra este hombre? Ellos le respondieron, si no fuera un criminal no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le contestaron, nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar la manera como iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por tu propia cuenta o porque otros te lo dijeron de mí? Pilato respondió, yo no soy judío, gente de tu propio pueblo y los sumos sacerdotes vinieron aquí a entregarte, ¿qué fue lo que hiciste? Jesús respondió, no es el mundo el que me ha hecho rey, si el título de rey me viniera de este mundo vendría gente a mi servicio que peleará para que yo no cayera en manos de las autoridades judíos, pero mi título de rey no viene de aquí abajo. Pilato le dijo, entonces eres rey, Jesús respondió, eres tú quien lo dices, yo he nacido y he venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad, todo el que está por la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Pero al decir esto, salió de nuevo al hablar con los judíos y les dijo, yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo, pero es costumbre entre ustedes que yo les deje libre a alguien con ocasión de la Pascua, ¿quieren que les deje libre al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez y dijeron, a ese hombre no, suéltanos a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto rojo y se le acercaban y le decían, viva el rey de los judíos y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos, miren, aquí se los traigo, quiero que se den cuenta de que no encuentro en él razón para condenarlo. Y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo, ahí tienes al hombre. Apenas lo vieron los sumos sacerdotes y los sirvientes gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo porque yo no encuentro en él razón para condenarlo. Los judíos le replicaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se declaró hijo de Dios. Cuando yo, Pilato, estas palabras se fue atemorizando más y más y entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres? pero Jesús no le respondió entonces y Pilato le dijo, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para dejarte libre y también para crucificarte? Jesús le respondió, no tendrás autoridad sobre mí si Dios no te lo permitiera, por eso más culpable es el que me entregó a ti. Al oír esto Pilato trató de dejarlo libre pero los judíos gritaron, si dejas libre a este no eres amigo del emperador porque todo el que se proclama rey se pone en contra del emperador. Cuando Pilato oyó estas palabras sacó a Jesús y se sentó en el tribunal en el sitio que llamaban el empedrado en hebreo Gabatá era la víspera de la Pascua alrededor del mediodía entonces les dijo a los judíos ahí tienen a su rey ellos gritaron que muera que muera crucifícalo Pilato les dijo ¿quieren que crucifique a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron no tenemos más rey que al emperador entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran se llevaron pues a Jesús y cargado con la cruz salió de la ciudad hacia el llamado lugar de la calavera o en hebreo Gólgota allí lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y Jesús en el centro Pilato además mandó a escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz lo que estaba escrito era Jesús de Nazaret rey de los judíos como el sitio donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo latín y griego muchos judíos lo leyeron pero los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato no deberías haber escrito el rey de los judíos sino dijo que era el rey de los judíos Pilato respondió lo que escribí escrito queda los soldados después de que crucificaron a Jesús se apoderaron de su ropa y la dividieron en cuatro partes una para cada soldado y se quedaron también con su túnica y como no tenía costuras sino que estaba tejida de una sola pieza se dijeron no la rasguemos más bien echemos la suerte para ver a quien le toca así debía cumplirse lo que dice la escritura se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica esto fue lo que hicieron los soldados junto a la cruz de Jesús estaban también su madre la hermana de su madre María de Cleofás y María Magdalena al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba Jesús le dijo mujer este es su hijo luego dijo al discípulo esta es tu madre y desde aquel momento el discípulo la recibió como su propia madre después sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final Jesús dijo tengo sed había allí una vasija llena de vinagre empaparon pues una esponja la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca después de beber el vinagre dijo Jesús todo está cumplido e inclinando la cabeza entregó su espíritu nos arrodillamos un momento y hacemos silencio perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdónale Señor no estés eternamente enojado no estés eternamente enojado perdónale Señor perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdónale Señor como era la víspera del sábado los judíos le pidieron a Pilato que mandara a quebrar las piernas de los crucificados y a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente que era un sábado muy solemne los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús pero cuando llegaron a él al ver que ya estaba muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua el que lo vio lo atestigua su testimonio es verdadero y el que sabe que dice la verdad para que también ustedes crean porque todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura no le quebrarán ningún hueso y otro pasaje de la escritura dice mirarán al que traspasaron después de esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús pero a escondidas por miedo a las autoridades judías le pidió a Pilato permiso para llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió entonces fue y se llevó el cuerpo también fue Nicodemo aquel la primera vez había ido de noche a ver a Jesús y llevó una mezcla de mirra y aloe como unos treinta kilos entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos embalsamaron con las sustancias aromáticas según la costumbre que tienen los judíos para enterrar en el lugar en que Jesús fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro recién excavado en el que todavía no habían enterrado a nadie así pues como ese día era víspera del sábado judío y ese sepulcro estaba cerca en el sepultaron a Jesús palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús por estas palabras del santo evangelio el Señor perdone nuestros pecados amén oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspirame siempre lo que debo pensar y es ese amor que duele como el de Jesús y ya va voy a empezar la oración oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir como debo decirlo lo que debo callar como debo actuar lo que debo hacer para la gloria de Dios el bien de las almas y mi propia salvación Espíritu Santo dame agudeza para entender método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección al programar y perfección al acabar amén queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús la pasión de nuestro Señor Jesucristo entra en la celebración del segundo día del trido pascual que iniciábamos ayer por eso adoramos y veneramos especialmente en este día la entrada hasta la muerte en la de la cruz del Señor porque gracias al árbol de la cruz el gozo llegó al mundo entero cruz que nos redime nos levanta de los pecados la cruz de Jesús nos hace tomar conciencia de como estamos involucrados todos de una manera u otra en las cruces de los demás vemos como en esta celebración de hoy cuando recordamos a quienes acompañaron a Jesús para la crucifixión fueron aquellos mismos que les recibieron en la entrada a Jerusalén la cruz de Jesús desenmascara nuestra participación en el dolor de otros cuando anteponemos la violencia y la guerra en lugar del diálogo y la paz en los conflictos al ser insolidarios ante la desesperación de quienes tienen que abandonar su país porque no tienen futuro y les cerramos las puertas en la crueldad de la violencia de género o del abuso sexual infantil que destruye una vida en la inconsciencia por un consumismo que implica deteriorar más el planeta y hundir en la miseria a poblaciones enteras cuando giramos el rostro para no mirar al necesitado que podríamos ayudar en la insensibilidad ante la sociedad de quien está a nuestro lado o al no negar al negar el perdón a quien nos ofende cruces que nosotros mismos fabricamos y cuyo número entre nosotros todos hemos hecho infinito cruces que podríamos haber evitado o aliviado por el contrario pasamos de largo indiferentes o las hacemos más dolorosas sucede siempre que el egoísmo lo convertimos en el referente último desde el que manejamos nuestra vida en la cruz de Jesús está también nuestra propia cruz la de nuestro pecado personal y la de la vulnerabilidad humana que nos expone a tantas formas de sufrimiento como el que provoca diario la pandemia u otras enfermedades el horror de la guerra la pérdida de un ser querido o el temor a la propia muerte la angustia de no tener trabajo la denigración de verse abocado a condiciones de vida indigna de frustración de expectativas que no se cumplen la ruptura de un vínculo que garantiza que nos sintiéramos amados el vacío de caer en un pozo depresivo del que no se puede salir o la fuerza de la adicción que nos impide ser libres heridas que nos duelen y no encontramos consuelo fragilidades propias y ajenas que no podemos integrar y nos desencajan interiormente el dolor en sus múltiples rostros que nos desfigura cruces insoportables que nos ponen al límite de nuestras fuerzas y que hacen de la vida un auténtico calvario desde el que gritamos a Dios como Jesús con súplicas y lágrimas que nos libre de tanto dolor todo nos invita a fijar nuestra mirada en el crucificado nos exhorta la carta a los hebreos que permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe creemos que fuimos salvados por la obediencia de Jesús al proyecto salvador de Dios Padre en tus manos encomiendo mi espíritu al no rehuir la pasión y la muerte en cruz todo sufrimiento es asumido por el Hijo de Dios para que el dolor y la muerte no tuvieran la última palabra pone su vida y la de toda la humanidad en manos del Padre que lo acoge y resucita su dolor se hace solidario del nuestro se identifica nuestro sufrimiento más íntimo y lo redime de la soledad y de la posibilidad de que se haga eterno de este modo Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de nuestra salvación eterna para todos los que le obedecen obedecer es escuchar al Hijo desde la cruz que nos invita a poner nuestra vida rota y desfigurada por la desobediencia del pecado en manos del Padre que la recibe y levanta y redime hoy Viernes Santo celebremos que Jesucristo nos amó hasta dar su vida por nosotros la pasión y la cruz de Jesús nos enseña que Dios no quiere el dolor ni la muerte de su Hijo ni de nadie sino la vida en toda cruz hay responsabilidades humanas que no podemos eludir o evadir entremezcladas con otras más misteriosas de dilucidar a la vez que ponen evidencia los valores y sentimientos que sostienen a la persona para que Jesús su entrega hasta la muerte en la cruz tuviera un profundo sentido arraigado en su amor y confianza en el Padre y en su propio Salvador por la humanidad son los momentos límites de la vida los que ponen a prueba nuestras creencias y defectos profundos en quien confiamos verdaderamente hasta donde somos capaces de llegar en nuestros sacrificios por los demás como lo hizo Jesús que en la cruz es juzgado de amor de Dios Jesús Jesús tampoco elude esta cruz la de ser juzgado en sus creencias y sentimientos más íntimos por su misma condición el Hijo de Dios sufre escarnío y humillación es juzgado por ofrecer una buena nueva que transforma al mundo en un reino de paz y fraternidad por revelarnos el amor incondicional suyo y del Padre por la humanidad al juzgar a Jesús Dios mismo es juzgado por su amor y no hay dolor más grande que ser juzgados injustamente por aquellos que amamos y entregamos la vida la cruz se hace aún más dolorosa y la entrega más generosa cuando el otro entra en el horizonte de nuestro dolor como destinatario de nuestra entrega y sacrificio por amor la cruz encuentra un sentido para quien la asume y se transforma en causa de redención para quien se beneficia y es ese amor que duele como el de Jesús el que nos salva descubrirlo y agradecerle o reproducirlo es como los creyentes podemos unirnos a Dios en la redención del mundo nos quedan los símbolos que brotan del costado atravesado de Jesús por la lanza del soldado sangre y agua eucaristía y bautismo los sacramentos que perpetúan y actualizan la entrega salvadora del Hijo de Dios por nosotros y por la humanidad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración universal oremos queridos hermanos por la Iglesia Santa de Dios para que Dios nuestro Señor se digne conocerle concederle la paz la unidad y su protección en toda la tierra y para que nos conceda una vida pacífica y serena para glorificarlo como Dios Padre omnipotente Dios todopoderoso y eterno que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia extendida por el universo persevere con fe inquebrantable en la confesión en la confesión de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor amén oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco para que Dios nuestro Señor quien lo eligió en el orden del Episcopado para entregar al pueblo santo de Dios lo preserve de todo mal para bien de su Santa Iglesia hacemos oración en silencio Dios todopoderoso y eterno que en tu sabiduría todo lo diriges atiende bondadoso a nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el callado de este Pastor crezca en méritos y progrese en la fe por Jesucristo nuestro Señor amén oremos también por nuestro Obispo Monseñor Mario Moronta Juan Alberto nuestro Obispo Auxiliar por todos los Obispos presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todos los fieles del Pueblo Santo oremos en silencio Dios todopoderoso y eterno cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor amén oremos también por los catecúmenos para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones les abra de par en par la puerta de la misericordia y perdonados todos sus pecados por el bautismo queden incorporados a Cristo Jesús Señor nuestro oramos en silencio Dios todopoderoso y eterno que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos por Jesucristo nuestro Señor amén oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo para que nuestro Dios y Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad oramos en silencio Dios todopoderoso y eterno que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste mira con bondad la grey de tu Hijo para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad por Jesucristo nuestro Señor oremos también por los judíos que fueron los primeros a quienes habló Dios por nuestro Señor para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza oramos en silencio Dios todopoderoso y eterno que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia escucha con piedad las súplicas de tu iglesia para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor amén oremos por los que no creen en Cristo para que también ellos iluminados por el Espíritu Santo puedan entrar en el camino de la salvación oramos en silencio Dios todopoderoso y eterno concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad y haz que nosotros por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de su vida seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo por Jesucristo nuestro Señor oremos también por los que no conocen a Dios para que viviendo rectamente según su conciencia merezcan encontrarlo oramos en silencio Dios Dios todopoderoso y eterno que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti concédenos que en medio de las dificultades de este mundo al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos por Jesucristo nuestro Señor oremos también por todos los gobernantes de las naciones para que de acuerdo con sus designios Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos oremos en silencio Dios Dios todopoderoso en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos mira con bondad nuestros gobernantes para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos la libertad religiosa y una paz duradera por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos queridos hermanos a Dios Padre todopoderoso para que en todo el mundo aleje los errores haga desaparecer las enfermedades erradique el hambre redima a los encarcelados rompa las cadenas proteja a los viajeros conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos de salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos oramos en silencio Dios todopoderoso y eterno consuelve los afligidos y fortaleza de los que sufren escucha escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén viene la segunda parte de esta celebración es la adoración a la Santa Cruz podremos podremos ya contemplar a esta hora a Cristo muerto en la cruz por eso les invito hermanos tendremos aquí el crucifijo de Cristo muerto le contemplaremos sus manos le contemplaremos sus pies taladrados por los clavos contemplaremos la herida de su costado contemplaremos la corona de espinas contemplaremos su muerte su sangre derramada por cada uno de nosotros mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo el Salvador del mundo venid y adoremos mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo Salvador del mundo venid y adoremos mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo el Salvador del mundo venid y adoremos bien queridos hermanos viene la adoración a la Santa Cruz la adoración a la cruz es darle al Cristo crucificado un beso porque todo lo que ha hecho lo ha hecho por nosotros yo quiero invitarle para que busques en tu casa aquel crucifijo y en este momento también puedas adorar a Cristo muerto en la cruz en el momento en que yo adore la Santa Cruz hagan ustedes también lo mismo desde sus hogares en sus casas misericordia misericordia te pido te pido te pido el perdón de mis delitos límpiame Señor con el rocío del hisopo mis culpas tú podrás lavar si tú me quitas el pecado blanco cual la nieve te quedaré que daré misericordia concédeme oh Dios y muéstrame tu inmensa compasión de todo corazón te pido el perdón de mis delitos límpiame Señor viene queridos hermanos la tercera parte de esta celebración que es la Sagrada Comunión como les decía en unos instantes hoy no hay sacrificio de la cruz hoy no se celebra ningún sacramento debido a que hoy es un día de luto por la muerte de nuestro Señor por eso en el día de ayer iniciando del Trido Pascual se consagraron las Sagradas Comuniones para ser destinadas a los enfermos para la asamblea que participe de esta Santa Celebración pero les invito para que aunque no puedan comulgar por la distancia a que repitan esta oración de Comunión Espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el porqué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén fieles a la recomendación del Salvador del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación sino que por tu piedad me aproveche para defensa de mi cuerpo y como remedio saludable Amén Este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo usted y guarde nuestra alma hasta la vida eterna Amén Reservamos ahora el Santísimo Sacramento del altar son aquellas comuniones que hoy Viernes Santo serán destinadas a los enfermos al Pueblo Santo de Dios Amén Dios Todopoderoso y Eterno que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de Cristo conserva en nosotros la obra de tu misericordia para que vivamos siempre en tu servicio por la participación de este misterio por Jesucristo nuestro Señor Amén bien queridos hermanos hemos concluido con la segunda parte del trido pascual les invito mañana a participar con mucha fe de la celebración de esta hermosa vigilia pascual es la fiesta de los cristianos porque Cristo no se va a quedar en un sepulcro Cristo va a resucitar en medio de nosotros les invito a inclinar su cabeza para darles una oración una bendición especial Señor te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu hijo en la esperanza de su resurrección venga sobre ti tu perdón a nosotros concédenos tu consuelo aumentanos la fe y reanímanos por la eterna redención por Jesucristo nuestro Señor amén podemos ir en paz demos gracias a Dios les invito también a celebrar a rezar los 33 credos y en cada uno de ellos tener una intención particular hacia el Señor hagamos una lista de 33 intenciones y de cada intención ofrezcamos un credo Dios les bendiga Dios les bendiga